¿Cómo se logró financiar el productor? ¿Cómo se arregló el productor para lograr sembrar? Se tuvo el financiamiento con recursos propios del sistema, sin recurrir a un guaraní del Estado. La posibilidad de la refinanciación, el objetivo era que se siembre en la misma superficie que el año pasado y creo que el objetivo se va a lograr. ¿Qué esto se paga con producciones? La única manera. La plata sale del campo y sale de la producción. Si no se siembra, no hay cómo pagar. Sembrando, sí hay cómo pagar y con un año normal las cosas se van a nivelar. La economía va a tener una plataforma ya para el efecto rebote con una producción normal de soja. Le guste o no le guste a la gente, la soja marca la dinámica del crecimiento de la economía paraguaya. En Paraguay, un año de mala cosecha es un mal año económico. Y la sequía del campo se termina reflejando en la sequía en las ciudades, en el bolsillo de la gente. Y esa falta de dinero que se siente en la dinámica comercial y de servicios, es la plata que nos dio genuinamente por la producción de soja que mermó un 24%. Son 2.400.000 toneladas que se dejaron de producir y de vender y eso es circulante que no existió este año y esa es la restracción que se siente. Son 2.400.000 toneladas.